¿Qué telenovela es esta? Es la vida real. Es la guerra que ya se declararon Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes firmaron su divorcio en mayo de este año. Supuestamente por culpa de la actriz Irina Baeva, el drama más reciente ocurrió cuando Geraldine dijo indirectamente a los medios de comunicación y a través de sus redes sociales, que Irina era una indecente. Esto luego de que Gabriel Soto publicara una foto con una mujer misteriosa que al final en redes sociales descubrieron que era Irina, y no quedó más remedio que confirmar su romance, aunque sea indirectamente. Ad Choices Advertising Read Invented By Teas después Gabriel contestó este ataque, y defendió a Irina de la que el actor consideró como un ofenso de parte de Geraldine. Basta de insultar, dijo el actor, les recuerdo que la vara con la que mides, y con la que juzgas es la misma vara con la que serás juzgado, entonces realmente ya basta de tanto insulto, agregó ante la prensa. Más del caso, Gabriel Soto ya soltó el motivo de su separación con Geraldine Bazán. Geraldine Bazán pone en su lugar a Gabriel Soto, y llama tonta e indecente a Irina Baeva. ¿Le echan mala vibra? Y ahora Geraldine no se quedó callada y mediante su canal de YouTube, le mandó un mensaje a su ex esposo, y padre de sus dos hijas. Siempre va a haber gente que a lo mejor no nos tire la mejor vibra del mundo, o que no nos desee lo mejor de la vida, pero cada uno tiene un proceso, si tú te enfocas en eso, en que alguien te está echando mala vibra, pues te vas a quedar ahí, y al final tú vas a estar en el mismo círculo vicioso, declaró. La actriz no menciona nombres ni hechos, pues siempre ha cuidado lo que dice para mantener a sus hijas fuera de la polémica. Tras su separación, Geraldine y Gabriel habían dicho que mantendrían una relación sana por el bienestar de las pequeñas, pero está claro que no han podido cumplirlo, te puede interesar, video. Atala Sarmiento recuerda a su ex jefa Patty Chapoy, y se burla de ella imitando la camia Geraldine de look en su cuenta de Instagram, Geraldine publicó apenas este jueves una fotografía en la que presume nuevo look. La actriz se cortó el cabello, y se lo tiñó de un nuevo tono de rubio. Los comentarios de sus seguidores fueron de apoyo y de halagos. Meekión bajo flores, eres mucho más mujer que nadie hermosa, te admiro y respeto por tu gran entereza. Gende Morisi, bella, te apoyo. Lola 18 guión bajo, te miras muy linda. Marlieta Estés, te apoyo desde Venezuela, eres una guerrera. K guión bajo Lee 73, esta mujer es sumamente hermosa, no tiene nada que envidiarle a ninguna mujer, inteligente, trabajadora, excelente madre, amiga, compañera, excelente actriz y sobre todo una mujer con los pantalones bien puesto. Dios tiene algo grande para ella. Ella no perdió nada al contrario ganó, si ganó algo de todo esto. Vida se trata de experiencias, y lecciones. La vida la premiará con alguien mucho mejor. Y de la otra parte que lástima porque el que lo hace una vez lo hace dos, y cuando el corazón de Geraldine esté sanado otras estarán llorando, e inseguras de lo punto que tienen a su lado. Bendiciones Gerald. Champa Bernable, Geraldine eres y serás siempre una hermosura de madre y mujer. Bendiciones preciosa. También lee, video. Galilea Montijo recomienda pastillas para bajar de peso? Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!